Allá en un rancho de Kansas, un americano tenía la pantera Mister Yesperry en sus líneas del árbol y James le resalta a Loprieta Los hermanos Maldonado y José Morales dueños de la yegua En Dayton la recibieron y allá en una cuadra empezó a formarse Pero no le dieron punto, la Prieta no pudo ahí aclimatarse Perdieron varias carreras y para otra cuadra deciden cambiarse Trataron de mejorarla y tampoco hubieron buenos resultados La mandarían pa' las crías, muchos los notaron muy desanimados Les quedaba un cartucho y en cuadra González fueron a quemar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muertos Seis, siete, ocho ¡Vamos a tiempo, papá! ¿Usted no está esperando? ¿Me entienden? ¿Me entienden bien? ¿Me entienden bien? ¿Me entienden bien? ¿Me entienden bien? Ocho ¡Vamos a tiempo, papá! ¿Me entienden? ¡Ya nos fuimos, papá! ¡Ya nos fuimos! 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 ¡Qué raro! La pantera ya estando en conro, le cayó bien el cuido de mar y cor Hay que estar conscientes que los cuacos nunca se comunican hablando Pa' cuidarlos cualquiera se apunta, no cualquiera pa' traerlos volando Y de parte de Tilicas un saludo para los hermanos Morales, para todos los patrones de Cuadra González Y para los tres amigos de Charco Blanco Querétaro Llegaron hasta el Coyote, la yegua cambió de la crina a los cascos Al máximo de Valencia, tocó en las tres treinta, no es Suárez montando La que era chica en apuesta, les volteó la cosa y terminó luceando En su poder ya confiaban, despertó una fiera que estaba dormida Y a otro abierto en el Coyote, bajaron la yegua y andaba encendida Al rey de Cuadra San José, le quitó lo invicto y a dos se tenía Los consejos de Don Marto, a Marco su hijo le estaban sirviendo Por al escaso carrera de cuadragolones meten al chelelo A como cambian las cosas, los que dieron contra guardaron silencio De Tampico, son José y Francisco Y de San Luis el...